¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo blog pospartido, el Dense Cero Real Sporting de Gijón 1, y sí, guajinos, sí, somos equipo de playoff. Antes de nada, como siempre, agradeceros a los que veis estos vídeos, a los que compartís en redes sociales, evidentemente sean bienvenidos todos los nuevos suscriptores, os invito a que dejéis en la cajina de comentarios vuestra sensación ahora mismo, y ya en el vídeo anterior reventasteis los likes, os decía, bueno, si confiáis en el playoff y tal, dejad me gusta, ahora vengo con otra propuesta, me gusta si confíes en esta eliminatoria de playoff, si consideres que estamos más que capacitados para avanzar una ronduca, venga, yo ahí con el engorilómetro atento. Y pequeño paréntesis para comentaros que tenéis un vídeo exclusivo en mi canal de Toki Vídeos, os dejaré el link en la caja de comentarios y en el primer comentario, fijaos, ¿qué podéis ver en ese vídeo? Pues nada más y nada menos que a este Iguajin yendo el fin de semana hasta Wembley para ver una final de UEFA Champions League, un bloguco de un viaje simple al toque, ahí os lo dejo. Pero ahora vamos a hablar de lo verdaderamente importante, del Sporting de Gijón, de que estamos en playoff, de que parecía algo mágico, imposible, milagroso, porque sí, estamos dentro de los cuatro legios, esos cuatro privilegios que van a jugársela a cara perro portar el año que viene en primera división, por dejarle hipertentaciones, la hipersensaciones, la hipertensiones, la hiperemociones, por salir del infierno de segunda y rozar la gloria de jugar en primera. Mira, llevamos toda la temporada en la pomada, toda la temporada, que si puestos de ascenso, que si playoff, que si caemos un poco, que si no sé qué, que si no sé cuánto. El engorilómetro, que hablábamos ahí, ¿eh? Noviembre, octubre, diciembre, en plan de bueno, vamos a mantenernos ahí, perfil bajo, no vamos a chiflar, no vamos a volvernos muy locos, era imposible porque tenemos la ansiedad, llevamos siete años en segunda división, si no me salen mal los cálculos y todos evidentemente queremos volver a primera división. Vimos a un Sporting jugar de forma increíble, vimos a un Sporting jugar dando auténtico usida, todo en la misma temporada, con los mismos jugadores, con el mismo entrenador. En algunos partidos parecíamos el Barça de Guardiola, metíamos miedo al rival, no la olíen y por hilalo de alguna manera, en el Molinón, la ida contra el Español, ¿qué fue ese partido? Si me preguntan a mí, cine. En la otra cara de la moneda, teníamos partidos de ser el peor equipo de la segunda división y parte de la primera federación. Y os pongo un ejemplo reciente, cómo pudo ser esa final contra el Villarreal B en el Templo, ese 0-3. Hipertentaciones a nivel máximo. Pero claro, no hay una cosa que viésemos solo al Sporting de Gijón, hay una cosa que vivimos a todos los equipos esta temporada. A equipos mejores, a equipos peores, a equipos con más presupuesto, a equipos con menos presupuesto, hubo raches de todos los colores. El Cartagena estaba descendido cuando fuimos nosotros allí y los resucitamos. Desde entonces empezó a ser el Bayer Leverkusen, otros equipos que también ascendió en la jornada 5, como el Zaragoza, coquetearon con el descenso. Por lo tanto, no hay una cosa que digas, no, es que somos el equipo más especial de esta categoría y somos los más retrasados, o somos los mejores, o somos los más pifias, o los menos pifias. Un equipo que tuvo racha buena, que empezamos muy bien, que hicimos muchísimos puntos, que tuvimos una caída en picao, que parecía que se nos olvidó jugar al fútbol, que pegamos otra vez el sorpaso con aquel penalti que para Yáñez, que parecía el punto de inflexión, que volvimos a caer, y que estos dos últimos partidos, ¡pum! Me hicimos ahí un 6 de 6, ganando en casa al Eibar y ganando fuera a un Eldense, para meternos en playoff. El partido, chicos, poco os puedo decir, porque como ya sabéis los que me seguís en redes sociales, me pillaba volando desde Londres hasta Barcelona para pillar el enlace a Bilbao, para luego desde Bilbao agarrar el coche y venir para acá. Pude ver el tramo final, ¿de acuerdo? Pude ver más o menos un pelín antes de la parada salvadora de Yáñez. Mira, vamos a hacer una cosa, voy a poneros aquí algunos clips que me fueron grabando los mis colegas durante el viaje, para que veáis cómo fue ese tramo que yo pude estar atento al Sporting. ¿Qué? ¿Cómo lo llevas? Ahora mismo te voy a darme muy nervioso, vamos a aterrizar, no hay de por otra cosa, no hay de por el fútbol ni nada, hay de por el aterrizaje, sí. ¿Qué hora es ahora? 8 menos 10, menos 10 pasajes, más o menos. Vale. Ahí, vamos, han tocado el partido ya, segunda parte. O sea, en cuanto aterrizemos, sí, ya lo tienes. Ya miro cómo vamos. ¡Wow! Las escoras son tuyo. Vale, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Estoy concentrado, ¿qué? Estoy mirando los resultados. 0-1 gana Sporting, minuto 63. 0-1 gana Sporting. Estoy nervioso, estoy pillando lo que tengo que pillar. Eibar, 2-1 Oviedo. Me acabo de aguardar esta. Me acabo de aguardar esta. Villarreal ve Racing a ceros. Guaje, agarramos playoff. Minuto 65. Agarramos playoff. Agarramos playoff. Agarramos playoff, agarramos playoff. Está perdiendo. Sextos, sextos. Empatados a puntos con Racing. ¡Villarreal, eh! ¡Villarreal! Está lo adin, lo adin. No, joder. Vamos a agarrar el playoff, chaval. No me lo creo, chorgo. No puede ser tan bonito, tío, el fin de semana, tío. No puede ser tan guapo, de verdad. No puede ser tan guapo, tío. Estos ganando y os remontaron, tío. A ver. A ver. ¿Qué te dije, tío? Empieza ganando el Oviedo 0-1, tío. Minuto 5. 25 gol de Keche. 39 gol de Sergio León, tío. Eh... It's happening. Falta en ataque. Tócame los huevos. ¿Qué es esto? ¿A los cestos? Joder. De verdad, tío. Me cago en Dios. Si me caen en córnera y el guajín... Eh... No estoy haciendo nada. Roque Mesa. Probe. Ay, tarjeta. No estoy que yo, eh. Valeo. Valeo. Eh, ya estamos sobre el tiempo, árbitro. No, 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 no. Venga, chaval, es que vamos a entrar en playoff. Me cago en la puta. Venga, vaya gorda esta. Vamos, vamos. Oye, sabes que has publicado un vídeo, eh, también. Que se acuerde la gente por ahí compartirlo. ¿Ahora ya no te ha publicado? No, no, no. Gordel Oviedo. ¿Qué significa? 3-3. ¡Vamos! ¡A playoff, chaval! ¡Vamos! ¡Vamos, joder! Radio Portada, Gordel Sporting. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! Guajinos, marcho para Bilbao. ¡Let's go! Hay playoff, guajinos. Eh, qué locura. Puse mal aquí a pegar berrillos. Madre mía. Atentos a esto. Cianyu, Wembley. Wembley, cianyu. Para seguir con la tal. Lo hicieron, tío. Si me echen del aeropuerto de Barcelona, de los berrios que pegué ahí, oíste. Empecé a pegar ahí voces, a celebrar. Bueno, luego llegaron ahí unos chavales a saludarme y a preguntarme qué bueno, que cómo estábamos ahora con el playoff, que contra quién nos tocaba, etcétera, etcétera. Y nada, obviamente contentísimo. Porque aunque haya ido a la final de la Champions, que era de sábado, el domingo el foco estaba donde tenía que estar. La cosa, ye, que justo me pillaba el avión volando. Y el modo avión, pues, ye, pa' algo. Ye, por qué no, pues, eh, actívate ahí y ver los datos. Es más, al aterrizar, cuando dijeron, ¡Ay, me podéis poneros! Eh, no chutaba, no chutaba, costaba chutar. Pero bueno, que al final, pues, salió bien el plan, ¿eh? Nos salió bien el plan, nos salió muy bien el plan. Sí que es cierto que cuando vi la alineación, pues, dije, ¿qué coño me estás contando? Que salimos otra vez con Robert Pierre en el centro, que sales con Villalba en banda, que yo lo de esas alineaciones, oye, mientras que ganemos, no voy a decir nada más, voy a cállame la puta boca. Va a ser real que yo no sé nada de fútbol. Yo creo que ya te ha demostrado. O sea, quiero decirte, Miguel Ángel Ramírez, metíos en playoff. A callar la boca. Si hablábamos que el objetivo que todos firmábamos en agosto del año pasado era permanencia tranquila, sin que nos jodieran, sin sufrir como estos dos últimos años, cuando te encuentres que estás luchando por el playoff y que finalmente te enganches de playoff, incluso de quinto, ¿qué vas a hacer? Aplaudir, decir que Miguel Ángel Ramírez hizo temporadón, porque la realidad ya que hay un temporadón. Y ahora disfrutar, disfrutar de lo que viene por delante, de este regalo, de tener una eliminatoria para intentar subir a primera división, de estar volcado, focus, empujando dentro de lo que podamos cada aficionado para que este equipo se sienta lo más arropado posible y para poder, al menos, pelear. No regalar, ni mucho menos, pelear este playoff. Hablando un poquitín, antes de entrar a hablar del playoff, quiero hablar de los resultados, porque sí que es cierto que había tres partes en esta operación, queremos Sporting, Oviedo y Racing de Santander. Y el Racing de Santander, que a priori era el que más fácil lo tenía para entrar en este playoff, que era jugando contra un descendiu como el Villarreal B, pecheó. Yo quiero desde aquí enviar ánimo a todos los aficionados del Racing de Santander que, por la suerte que tengo, siempre me traten genial cuando voy allí y, evidentemente, ojalá, ojalá que vuelva a ir ahí, pero con los dos equipos en primera, ¿eh? Yo ahora tengo que barrer para casa, para el año que viene no, para dentro dos. Estamos nosotros en primera, vosotros subís y ya nos vemos allí. Pero, en serio, mucho ánimo porque hay una putada. O sea, que hiciste yo, imagino, ser aficionado del Racing, estar en esa situación, velo más o menos todo de cara y encontrarme con que entren Sporting y Oviedo y que yo me quedo a las puertes, pues, yo duro de cojones. Y, aun así, también hay un temporadón para ellos, tener en cuenta que el año pasado llegaba Jus Alberto y salvaba a Valos y este año, pues, hay un temporadón. O sea, que, por otra parte, tienen que estar contentos por eso. Tristes por una cosa, contentos por otra. Oviedo, que también perdía, pero, como pecheaba el Racing de Santander, pues, entraba en ese playoff. Y nosotros, que hacíamos lo que teníamos que hacer, que era lo que pedíamos al equipo, que era lo que todo el mundo quería, en plan de, oye, tú gana. Que luego los otros dos equipos están por delante, no dependes de ellos, tienen que hacer otras cosas, pero tú gana, tú cumple. Y cumpliste, hiciste lo que tienes que hacer, 0-1. Por lo que leí en redes sociales, el partido no fue el mejor del mundo. Y por lo que yo vi del tramo final y del resumen, siendo sinceros, y es verdad que Yáñez salva, o sea, salva de una manera escandalosa, esa parada en el 90, creo que deberían de hacerla, pues no, una foto de esa parada, y ponerla grande en algún sitio, porque Ye, como, recuérdame aquella parada del Pichu contra el Valladolid, no sé si os acordáis, ya yo vi un poco de aquella, pero, que vamos, del nivel. También vi en el resumen que hizo alguna parada Duca buena, también cierto Ye, que nos anularon un gol a Yuka, vale, fuera juego, un tiro de Cotec y un paradón y al palo. Pero, hubo cosines, yo creo que el partido, por el resumen por lo menos, tampoco oye que fuésemos nosotros hermanites de la caridad y que con ese tiro de Roque Mesa, que entra de aquella manera, fuese el único tiro a puerta, pero bueno, que la gente quejaba ese un poco del partido, que no sé qué, que no sé cuánto, yo, eh, no lo vi, no opino. A mí me valía ganar como si era con un gol en el último minuto y con la mano y que el VAR no lo hubiera, o sea, me daba igual. Ah, y no hay penalti de Rivera, que vi muchos lloros, no puedes pitar penalti de Rivera ahí nunca en la vida, no me joder. En fin, que la Liga Hipermotion acabó. La temporada regular acabó. Se finí. Los jugadores de equipos descendidos y de equipos que no se jueguen playoff y de equipos ascendidos directamente se van de vacaciones. Queden cuatro equipos en la pomada. Playoff de ascenso. Eibar contra Real Oviedo. Español contra Sporting. Como dato para motivaros, para engorilaros, para que os lo creáis. Ahora ya me interesa que os engoriléis. Yo ahora quiero ya que perdamos el norte todos. Venga, vamos a entrar en modo esquizo y que sea lo que Dios quiera. No perdimos contra ninguno de los de arriba en toda la temporada. ¿Cómo os queda esa data? ¿Cómo os queda esa info? Ninguno de los tres equipos que juega playoff contra nosotros nos ganó. Y un puntú para creer. Un puntú para confiar. Un puntú para decir si ya lo hicimos, ¿por qué no lo vamos a volver a hacer? Sí que es cierto que tenemos que tener en cuenta que contra el español no nos vale empatar. No vale ese 0-0-0-0. No nos vale el empate. No nos vale. Hay que ganar. Porque en caso de empate sabríais que vamos a prórroga y no hay penaltis. Pasarían ellos. Pero bueno, ya los ganamos esta temporada. Aquí, en el Molinón. En un partido que fue espléndido. Una oda a la redonda. Una poesía a la esférica. Fue un tributo a la encuerada. Fue furbo, si me preguntan. Pues en eso tenemos que creer. En eso tenemos que confiar. En eso tenemos que nosotros poner ahora la energía. En que si ya lo hicimos, ¿por qué no lo vamos a volver a hacer? Si hicimos lo más difícil, que era, sin depender de nosotros, entrar en playoff, ahora que dependemos de nosotros, ¿pa ascender? ¿Por qué no lo vamos a hacer? Explícamelo tú. A ver, en comentarios. Explícamelo. Que todos tenemos nuestras movides, nuestras fobias, nuestras fillies, que nos gusta más un jugador, que nos gusta menos, que nos gusta más el entrenador, que nos gusta menos. Que yo, por ejemplo, no puedo concebir el hecho de que Guille Rosas haya atado sin jugar más de media temporada por tener a un central de lateral. Que no me encaje en la cabeza a ver a Robert Pierre de medio centro. Que no me gusta cuando ponga a Villalba en banda derecha. Que odio la defensa de cinco, de tres centrales, o como lo queráis llamar. Pero que ahora mismo, mientras que el Sporting gane, me vale, me sirve. ¿Quieres salir con cinco atrás? Sal con cinco. ¿Quieres salir con seis? Sal con seis. A mí, mientras que ahora me saques este playoff para adelante, ya está más que firmado todo. Que el organismo vivo, que si el delantero para meter goles tiene que ligar en la discoteca, que lo que me quieras contar, que eso ahora mismo a mí me la pela. Y que si pa' que todos los haters que tanto ahora... Bueno, ahora tengo a los haters bailando, o sea, que hiciste. Entre que cuando ganamos a la Andorra, marché pa' Coruña después el domingo, pa' ver al ascenso del deportivo, pa' tarde fiesta con los colegas, porque me invitaron, y todo, ya chinaron. Que el Sporting jugaba de domingo y a mí me invitaron a ir a ver la final de la Champions de sábado, todos chinaron que soy del Depor, del Madrid, del Oviedo, del Racing, del Eldense, que querían que perdiera el Sporting. O sea, tantos ahora mismo esquizofrénicos, yo no lo entiendo. Pa' encima son todos haters del Sporting. Que hiciste, ye, la gente del Sporting que está enfada conmigo porque dicen que no soy del Sporting. Bueno, yo qué sé. Igual, igual tienen razón. Igual que Marra decía que el que sabía de fútbol era él y los demás no, pues igual yo en verdad no soy del Sporting y saben más los que saben de Twitter y entonces no soy del Sporting. Pero bueno, me la pela. Yo voy a estar contento si subo el Sporting, ¿vale? Oye, aunque os joda, que hiciste, voy a disfrutarlo. O sea, voy a disfrutarlo mucho. Voy a disfrutar el domingo el playoff como un auténtico chiflau. Y el jueves que viene, lo mismo. O sea, que por esa parte, ¿sabes? Vamos a estar chill. Que sí, el opio, ¿eh? Ahora no dices nada del organismo vivo, ¿eh? Escucha. Les pones en redes sociales y esto, que cuando dices una cosa, pues queda la hemoroteca y te la saquen. Y ahora mismo puedo decirte que estoy contentísimo con M.A.R. Que estoy ahora mismo feliz porque nos metió en playoff. Que a lo mejor no me gusta cómo jugamos muchos partidos. Perfecto. También te digo que hubo muchísimos que sí que me gustó. Por lo tanto, no sé. ¿Qué quis que te diga? ¿Qué quis que vaya a pedir perdón? ¿Qué quis que haga un comunicado oficial? Comunicado oficial de Lopi23. Pido perdón públicamente a Miguel Ángel Ramírez por dudar de su conocimiento futbolístico cuando me ponía un central de lateral y un central de medio centro y un medio derecha de delantero y un media punta de medio derecha. ¿Qué quis que diga eso? Al final todos hablamos de fútbol, ¿eh? Que lo que pasa es que yo hago lo delante de una cámara poniendo la cara, poniendo la voz, veisme por la calle, decísme, oye, Lopi, cago un 10, ¿cómo viste esto? Luego ya sí en Twitter y es Pepin Braña y me queréis venir a funar, pues oye, enhorabuena. Perfecto. Que no pasa nada, que yo os quiero a todos igualmente. Pero ahora el foco, que no soy yo, aunque lo parezca muchas veces. El foco y el Sporting, ¿vale? Bajamos de esto, que sube esto. Hay que tomárselo con humor, peña. Al final somos todos del mismo equipo, queráis o no, ya lo que hay. Tenemos este domingo la primera final, que ya el partido de ida del playoff. Tenemos que sacar un resultado muy bueno para no ir allí, jodíos. Ganar aquí ya algo clave. Porque además sabemos que el español tiene mejor equipo, más nombres, más presupuesto y quedaron mejor clasificados. Si al menos Braithwaite hubiese marchado para allá con la selección, pero es que para encima está. Así que vamos a centrarnos y focalizarnos en la final del domingo. Que tengo que abrir un paréntesis para también poner un poquitín en contexto la movida que hicieron con lo de los entraes. Muchos me lo vais a comentar y entonces, bueno, yo voy hilando según se me ocurra. Ya sabéis que yo ni guionizo ni hostias. El Sporting para los que somos abonados ya puso a principios de temporada que en caso de un hipotético playoff habría que pagar o se podría pagar o ellos podrían hacerte pagar. Llamadlo como queráis. Una variable. Activaron esa variable y la activaron de una forma bastante hardcore. 20 pavos adultos, 10 pavos, resto de categorías. Su 26, etc. Más luego, les entraes que sacaron para público general o para acompañantes que creo que público general todavía no salió. Si no me equivoco, ahora cada abonado podemos sacar entraes a precio especial pero son caras igual, ¿vale? Royo 60 pavos, 70 pavos, al menos lo que yo me salía hoy ahí en la web que me pidió un colega si podía sacar para él y para la FIA y en el norte, zona baja, me salía 112 pavos. O sea, para una guaja y para el padre, 112 pavos, ir a ver el partido. 110 más 2 de gestión. Que yo no digo que no cobre el Sporting, pero cuando estás viendo que el equipo, la afición, están unidos, la afición, está volcada, viajamos a pila estadio, son muchísimas cosas que hizo la afición este año por el equipo. Cuando el equipo estaba bien, estábamos ahí. Cuando el equipo estaba mal, estábamos ahí. No hay como otros años que hay muchísimos picos de bajajes y subíes de carro, de coye, que de repente en un partido en casa hay 8.000. Como vi yo cuando bajamos en el 98, que en la temporada 2002, 2003, 2004, aquello era un solar y vamos allí 8 gatos. Este año yo creo que más o menos se mantuvo. la media de asistencia al Molinón fue muy alta, si no me equivoco creo que estamos en el top 5, top 6 de segunda división constante, de toda la temporada me refiero. Que joder, que también fuera la gente por tose, o sea, hubo muchísimos desplazamientos. Este último a Eldense fue una barbaridad, o sea, fueron mil espectadores, estaba todo el fondo del Eldense lleno. Por cierto, muy bien el Eldense, tienen que aprender mucho los equipos cuando tienen visites de desplazamientos masivos. El Eldense en esa zona tenía abonados y dijo, vosotros abonados os recolocamos y así fondo todo para el Sporting. ¿Sabes? Son cosas que ellos también no son tontos y cuanto más facilites más va la gente, más dinero van a hacer, mejor va a quedar la relación, ¿sabes? Primero de marketing. No pongo a ningún otro equipo en copia, pero bueno. Pues eso, que creo que el Sporting podía haber ajustado un pelín, no sé, oye, ¿quieres cobrar? Vale, cobra, pon un 10-5 o un, no sé, 5-1, algo simbólico. También es cierto que tú ves ese reserve en una bala que si pasa el equipo esta primera ronda, bueno, a lo mejor dicen, oye, todos los abonados que fueron a la primera ronda pagando, pum, gratis a la segunda. No lo sé, tienen muchísimas maneras de hacerlo, porque además tener en cuenta que la segunda ronda es una variable que nosotros pasemos y que el Oviedo pase. O sea, estamos hablando de que pueda ser una final de playoff por el ascenso a primera división del Oviedo contra el Sporting. Vamos a estar tranquilos, vamos a estar tranquilos, vamos a estar relajados, ahora mismo focalizados en el español, ¿vale? Pero que tengáis esa cosa ahí, que igual puede pasar, puede pasar, y una variable. Aún así, y después de ver todos todos los precios, de comentarlo y todo esto, yo creo, la avería que tenemos en la cabeza va a dar para que tranquilamente el domingo a las 9, que además no lleve una hora muy sexy, se planten en el Molinón 25.000, 26.000 taraos. No lo descarto para nada. Por cierto, os doy un dato de información extra, hay una convocatoria a las 8 y media para entrar ya al campo. El partido empieza a las 9, pues para que todo el mundo esté dentro del campo a las 8 y media y ya tardes del calentamiento, animando, barra, apretando al equipo y al equipo rival. Eso ya, como vosotros veáis, que a lo mejor dices tú, oye, salgo a las 5 de la tarde y tengo que estar tomando pintes de cerveza hasta las 9 menos 5 para que, no, a lo mejor puede estar hasta las 8 y media, tomes la última, acabesla a las 8 y media y vas para dentro, echas la meadina porque vas a tener mucho que mear y ya estás a las 8 y media en la grada pegando berríes. Que sepas que eso se está moviendo por redes sociales. Yo, desde mi humilde canal os lo transmito para que, eh, el que quiera lo haga y el que no, pues que clave la última copa y entre a menos 5. Eso ya, ¿qué quis que te diga? Yo en mi mente tengo pensado ir hacia el 6 para Gijón, estar por allí, recibir al equipo, tomar unos vasos y a las 8 y media para dentro. Pues si os interesa, si no os interesa, pues nada. Y como conclusión final, gente, disfrutar el playoff, disfrutar el partido, disfrutar la eliminatoria, apoyar todo lo que podáis, animar todo lo que podáis, desde casa, desde el campo, buena vibra, transmitir energía ahora mismo hielo que necesiten y una temporada muy larga, son muchos partidos, son muchas emociones y una liga que fue una puta locura con muchísimos cambios de posición, con muchísimos partidos que daba la sensación que perdíamos ese tren, que era lo que comentaban en tantos blogs, que perdíamos el tren, que perdíamos el tren. Al final, pues no sé cómo hicimos, pero pegamos un salto, montamos por el último vagón, enganchámonos ahí y pasamos, y estamos dentro. Rula, no pregunten, apunten. Y ahora tenemos una oportunidad muy guapa desde aquel playoff con Baraja. Vamos a intentar que salga bien porque como tanto se está diciendo en redes sociales, nos va a salir bien, ya nos salió bien, ahora mismo estar aquí ya nos salió bien, el mensaje y es que la temporada y un éxito, y un éxito basándonos en los dos últimos, que a lo mejor al nivel de la historia del Sporting dices, joder, que tenemos que tener una exigencia mayor, que tenemos que estar en primera, que ya lo sé, pero que ahora estamos en otra época, no estamos en la época de los de estar en primera, en la época de jugar Europa, ahora tenemos que ser conscientes de dónde estamos, tenemos que ser conscientes de lo que aspiramos, tenemos que ser conscientes de dónde venimos y tenemos que ser conscientes de la oportunidad tan cojonuda que se nos planta ahora mismo delante empezando por este domingo. Por lo tanto, si os importa lo que yo digo un poquitín, pues vamos a intentar tirar del carro a muerte, yo voy a ser el primero, tú vas a ser el primero, el tuvecín va a ser el primero, vamos a estar todos ahí al frente de la batalla, animando al equipo, vamos a intentar evitar, pues oye, el runruneo, vamos a intentar que cuando ese jugador falle el pase pues decir, tira al siguiente mejor y ya verás cómo al siguiente te sale, vamos a intentar que cuando el español toque el balón se caguen encima, joder, pero qué coño y este infierno. Porque el primer gol ya os lo dijeron cien mil veces los jugadores, está metiéndolo una grada. Entonces, bueno, pues oye, por intentarlo, ¿qué? ¿Qué pierdes? El no ya lo tenemos, ahora hay que buscar el sí. Así que nada más, gente, desde aquí, el último pospartido de temporada regular, el próximo será pues del partidín del domingo, espero traeros buenas noticias, vuelvo a invitaros a que veáis el blog, ¿vale? Que os lo dejo ahí de la final de la Champions porque fue una experiencia también de la hostia, nunca en mi puta vida pensé que iba a haber una final de Champions en directo, mucho menos en Wembley, que para mí tiene uno de los templos del fútbol, obviamente el molinón está por delante de todos pero Wembley, ¿qué queréis que os diga? Parece que algo allí se cocinó, entonces, bueno, si lo queréis ver que sepáis que lo tenéis ahí en la descripción y en la primera línea, está en toque y vídeo, va a estar exclusivamente allí, si queréis podéis seguirme porque pueden venirse cosas interesantes por allí y hasta ahí puedo leer y nada, que muchísimas gracias por aguantar esta chapa, menudo pospartido que os acabo de clavar, no sé lo que va a durar este vídeo, pero bueno, me la pela una barbaridad. Si llegaste hasta aquí, ponen comentarios, pues no sé, nos va a salir bien, venga, y os pillo ahí el eslogan de las redes sociales, nos va a salir bien, ¿vale? Venga, vémonos el domingo, por si xión, un abrazo fuerte, push sporting, gallo, push sporting, pobre del que quiera robarnos la ilusión.